Esta noche me he despertado y me doy cuenta ya no estás a mi lado y te aseguro me gustaba despertar y ver tu bonito cuerpo a mi costado tu que tenias la piel tan suave y que me enseñaste la clave para abrir tantas sorpresas en el sexo me diste la llave hacer el amor contigo era tan bello como peli era tan peligroso eras el volcán yo tu propiedad y corría la lava en la oscuridad pero me desperté de repente y vi que a mi lado ya no estás aunque en sueños te soñaba y me pareció que era realidad ahora no sé ni dónde estás te fuiste tan lejos que ni noticias solo visitas que no sé explicar solo en la noche que ya no es delicia pa 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 que tenías la piel tan suave y que me enseñaste la clave para abrir tantas sorpresas, en el sexo me diste la llave. Hacer el amor contigo era tan bello como peligroso, eras el volcán yo tu propiedad y corría la lava en la oscuridad.